Con los últimos versos del capítulo 16 del tercer canto, este canto en donde habla de los, o más bien este capítulo en donde habla de los porteros de Vaikunta, los porteros del señor Krishna a la entrada de su morada, de Yayi y Villay, ¿sí? Y cómo fueron maldecidos por los sabios, esos últimos versos. Como siempre entonces, si durante el transcurso de la charla ustedes sienten la necesidad de expresar sus opiniones adelante, o sea, interrúmpanme en el momento en que lo consideren prudente. Yo, pues es un pequeño aporte el que yo les estoy queriendo dar, entonces sí me gustaría escuchar sus opiniones, porque son versos un poquito profundos, más bien no un poquito profundos, son profundos estos versos, ¿sí? Y como siempre el significado de decir la Prabhupada, pues no me gustaría y no lo voy a hacer, quitarle ni una sola de las palabras que él nos dejó. Entonces vamos a empezar con la invocación, si Alakse me puede ayudar, este, siguiéndome igual. Sí, claro. Bueno, también quisiera ofrecer mis respetuosas reverencias a todos los maestros espirituales, al señor Chaitanya, al Lord Vishnu, ¿sí? Porque pues sin ellos estaríamos sumergidos en este mar de la ignorancia. Bueno, entonces la clase se titula La caída de dos grandes devotos bendecida por el señor. Aquí lo subtitulé como la misericordia del señor hacia todos los devotos, ¿sí? Bien, antes de seguir con el tema, sí me gustaría recapitular un poquito sobre estos últimos versos o este último capítulo, ¿sí? Recordemos que nos están relatando cómo el señor Brahma está hablando ante sus hijos, ante los semidioses. ¿Esto por qué? Porque pues estaban ellos consternados por la presencia de una fuerza poderosa, ¿sí? El embarazo de Edith y de estos dos mellizos de los cuales vamos a hablar, ¿sí? Que habían traído grandes cambios al universo, ¿sí? Incluso mencionado por ellos mismos, por los semidioses, que había caído el universo en una oscuridad inmensa. Entonces, al ver esta consternación de los semidioses, el señor Brahma empezó a hablarles y a relatarles cómo empezó todo esto, ¿sí? Entonces, empezó diciéndoles que, pues, sus primeros cuatro hijos, estos grandes sabios, los cuatro kumaras, cuando llegaron a Baikunta, a la séptima puerta, pues fueron detenidos por dos porteros, ¿sí? Dos devotos, dos sirvientes del señor. Recordemos que son sirvientes del señor, devotos. Son almas puras, son devotos puros que estaban ofreciéndole un servicio en ese momento al señor, ¿sí? Y fueron detenidos en esta ocasión por estos grandes devotos. Y ante la negación a la entrada hacia Baikunta, como veremos más adelante, no estaban en Baikunta, estaban en la entrada de Baikunta, ¿sí? Ante esta negación por parte de los porteros, pues fueron maldecidos por estos sabios, ¿sí? Esta maldición les cayó a ellos, les dijo o fueron maldecidos con el hecho de renacer o caer hacia el mundo material, ¿sí? Y más adelante veremos cómo el señor Vishnu, pues por órdenes de él y por toda la misericordia también de él, fue que fueron reencarnados o van a ser reencarnados, como vamos a ver, en entidades demoníacas, ¿sí? Pero esto con un objetivo único del señor, así enseñarnos ciertos, ciertos puntos en una era o en una etapa en la que, pues, se estaba exclamando el mundo para la presencia de Dios, o estaba necesitando el mundo de esta presencia de Dios. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, se escucha muy bien. Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer, el primer texto, el texto 31, si alguien me puede ayudar relatándolo. Yo puedo. Ah, bueno, ya. Adelante, adelante, por favor. Ah, muchas gracias. Gracias. Texto 31. El señor aseguró a los dos habitantes de Vaikunta, Yaya y Villaya, prácticamente el sistema de yoga místico con ira se limpiará del pecado de desobedecer a los brahmanas y en poco tiempo volverán de nuevo a mí. Muchas gracias. No, si quieres, léelo, léelo. Ah, bueno, es que, a ver, dice, el señor dice en el Bhagavad Gita 1865, man mana bhava bhaktta piensa siempre en mí. Gracias. Muchas gracias, Lulú. Hare Krishna. Bien, les voy a leer yo el significado, aquí lo tengo, sí, de Sheila Prabhupada, no quisiera yo omitir ninguna palabra, entonces, dice, La suprema personalidad de Dios aconsejó a los dos porteros, Yaya y Villaya, que en merced al bhakti yoga con ira, se liberarían de las maldiciones de los brahmanas. Srila Madhua Muni indica en relación con esto que practicando bhakti yoga, la persona se puede liberar de todas las reacciones pecaminosas. Incluso brahmanasapa, la maldición de un brahmana, que de ninguna otra manera se puede contrarrestar, se puede superar mediante el bhakti yoga. Se puede practicar bhakti yoga en muchas razas. Hay doce razas, cinco primarios y cinco secundarios. Los cinco razas primarios constituyen el bhakti yoga directo, pero aunque los siete razas secundarios son indirectos, también se los cuenta dentro del bhakti yoga si se usan al servicio del Señor. Es decir, el bhakti yoga lo incluye todo. Si alguien de un modo u otro se apega a la suprema personalidad de Dios, queda ocupado en el bhakti yoga como se describe en el Shrima Bhagavata. Las gopis se sentían atraídas por Krishna con bhakti yoga, con una relación de deseo lujurioso. De la misma manera, Kamsa estaba pegado al bhakti yoga en virtud de su temor a la muerte. Así pues, el bhakti yoga es tan poderoso que incluso volverse enemigo del Señor y pensar siempre en él puede muy rápidamente otorgar la liberación. Se dice, Vishnu, Bhaktar, Mirto, Daiva, Ashuras, Tad, Vipam, Yaya. Los devotos de Sri Vishnu se llaman semidioses, mientras que los no devotos se llaman asuras. Pero el bhakti yoga es tan poderoso que tanto los semidioses como los asuras pueden obtener sus beneficios si piensan siempre en la personalidad de Dios. El principio básico del bhakti yoga es pensar siempre en el Señor Supremo. El Señor dice en el Bhagavad Gita, Man Maná Babá Mat Bhaktá, piensa siempre en mí, no importa de qué manera se piense. El simple hecho de pensar en la personalidad de Dios es el principio básico del bhakti yoga. En los planetas materiales hay diferentes niveles de actividad pecaminosa, de los cuales faltar el respeto a un brahmana o a un Veshnava es el más pecaminoso. Aquí se afirma claramente que se puede superar incluso este grave pecado simplemente por pensar en Vishnu. Ni siquiera favorablemente, sino incluso con ira, de manera que incluso los que no son devotos, si piensan siempre en Vishnu, se liberan de todas las actividades pecaminosas. Conciencia de Krishna es la manera de pensar más elevada. En esta era se piensa en Sri Vishnu cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De las declaraciones del Srimas Bhagavatam, se deduce que si se piensa en Krishna, incluso como en un enemigo, esta cualidad en concreto, pensar en Vishnu o Krishna, limpia a la persona de todos sus pecados. Bien, ¿alguien tiene alguna opinión con respecto a esto? Bien, entonces aquí vemos cómo el hecho de que se haya maldecido a estos cuatro, perdón, a estos dos porteros por los cuatro sabios kumaras, nos da la oportunidad, sí, o la bendición del señor Krishna hacia todos los devotos, de tenerlo presentes en este universo material, sí. Eso fue una orden directa del señor Vishnu, sí. Y también nos explica aquí Prabhupada que si nosotros estamos pensando siempre en el señor Vishnu, sí, absortos en él, ya sea como lo dice Prabhupada, en una forma incluso negativa, sí. Si estamos absortos en él, podemos incluso alcanzar la liberación, sí. Sí, esa es una enseñanza que nos dejó el señor Krishna, de cómo se puede llegar a caer incluso a lo más bajo, sí, como demonios. Pero si en un momento nosotros tenemos la oportunidad de escuchar las glorias del señor y estar absortos en él, aún en esa entidad demoníaca, nosotros podemos obtener esta liberación, sí. Aquí como veremos más adelante, estos brámanes maldijeron a estos dos porteros y fueron reencarnados en entidades demoníacas, dándonos esta oportunidad, sí. Agustín, yo quería hacer un comentario. Buenos días. Buenos días, Hare Krishna, Alejandro. Sí, entonces aquí estaríamos viendo que el peor pecado es la indiferencia hacia Dios. Ese es el peor pecado. Y como dice el verso, lo mejor es pensar en él. Yo pondría el ejemplo de la secundaria o de la preparatoria cuando veíamos a una muchacha amiga de uno y le decía a uno, no, fulano de tal me cae gordo, es un sangrón. Y todo el tiempo estaba pensando en ese cuate y lo estaba viendo. Míralo, es que es tan payaso, se cree tanto ese cuate. El rato volteabas y la chava andaba de novia de este cuate. O sea, de tanto estar fija en él, pensando en él, con ese sentimiento de aparentemente negativo, o era negativo al principio, después ya era su novia. O sea, daba como la vuelta, ¿no? Y era la cosa que se estaba fijando en él de alguna manera, ¿no? Así es. ¿No? A ver qué opinas. Sí, así es. La indiferencia. El hecho de nosotros, incluso un ateo, Alejandro, no sé si estés de acuerdo conmigo, muchas veces ellos se la pasan negando a Dios, pero están hablando de Dios en su negación, ¿sí? En esa, digamos, inacción o en esa acción. Negación. Exacto. En esa negación se está llevando a cabo esto que nos están confirmando aquí los Vedas, ¿sí? De que aún negándolo, teniendo presente a Krishna, aún negándolo, nosotros podemos obtener esta misericordia del Señor, ¿sí? Pero la indiferencia, como bien dices, el hecho de no tenerlo en cuenta de, ah, X, yo soy, yo soy el que soy, yo me conformo con lo que tengo, yo no tengo nada más que hacer en este mundo. Eso es una totalmente indiferencia ante esta relación espiritual que traemos dentro de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, esa indiferencia definitivamente yo creo que es lo más, lo más, lo más peligroso, ¿no? Lo más peligroso, así es, así es, así es. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro? Si no, seguimos. Bueno, ¿quién me ayuda con el texto 32? Yo puedo leer el texto 32, dice, Después de hablar así en la puerta de Vaikunta, el Señor regresó a su morada, donde hay muchos aviones celestiales y una riqueza y esplendor que todo lo sobrepasa. Hare Krishna, gracias, Alaksha. Gracias. Bien, les voy a leer de nuevo el significado de Shila Prabhupada. En este verso queda claro que todo este episodio tuvo lugar a la entrada de Vaikunta Loka. En otras palabras, los sabios no estaban realmente dentro de Vaikunta Loka, sino a la puerta. Podría preguntarse, ¿cómo pudieron volver al mundo material si entraron en Vaikunta Loka? Pero no llegaron a entrar y por esta causa regresaron. Hay muchos incidentes parecidos en que grandes yoguis y brámanas, con el poder de su práctica de yoga, han ido desde este mundo material hasta Vaikunta Loka, pero no estaban destinados a permanecer allí. Sí, regresaron. También se confirma aquí que el Señor estaba rodeado por muchos aviones de Vaikunta Loka. Aquí se describe que Vaikunta goza de una opulencia espléndida que supera con mucho el esplendor de este mundo material. Todas las demás criaturas vivas, incluidas los semidioses, nacen de Brahma y Brahma nace de Sri Vishnu. Krishna afirma en el décimo capítulo del Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhupada. Sri Vishnu es el origen de todas las manifestaciones del mundo material. Aquellos que saben que Sri Vishnu es el origen de todo, que están familiarizados con el proceso de la creación y que entienden que Vishnu o Krishna es el objeto supremo de adoración de todas las entidades vivientes, se dedican a adorar a Vishnu como Veshnavas. También los himnos védicos confirman esto. Om Tat Vishnu Paramam Padam. La meta de la vida es entender a Vishnu y el Bhagavatam en otros pasajes también lo confirma. Gente necia, sin saber que Vishnu es el objeto supremo de adoración, crean muchos objetos de adoración en este mundo material y por lo tanto no caen. Bueno, en este verso pues escuchamos las opulencias que tiene el planeta celestial, la morada del señor Vishnu y cómo es que los cuatro sabios aún no habían pasado este portal, no habían entrado realmente a Vaikunta Loca, con el cuerpo material que aún tenían. Entonces regresaron al mundo material. Yo estuve buscando en internet algunas referencias o algunas imágenes alusorias a este evento y vemos que en muchos de los templos vemos a estos dos grandes devotos. Yo quiero ser muy, muy, muy enfático en esto. Estos dos porteros, a pesar de haber sido maldecidos por estos brámanas, por los grandes cuatro sabios, los kumaras, eran devotos del señor, eran fieles servidores, ofrecían un servicio devocional al señor en la misma morada del señor Krishna, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que hayan sido maldecidos y hayan aceptado esta maldición por estos sabios, ¿sí? Aquí se demuestra una vez más que la devoción de nuestro señor implica también el hecho de aceptar las órdenes de nuestro señor supremo, ¿sí? El hecho de aceptar de que el señor, con los pasatiempos que vamos a ver más adelante en los capítulos venideros, ¿sí? Estos devotos aceptan esta bendición del señor de caer al mundo material, ¿sí? Aquí el señor, les voy a adelantar un poco, les dio a elegir a estos dos devotos dos opciones, ¿sí? Antes de caer de su morada. Les dio a elegir, la primera de ellas era tomar siete nacimientos como devotos puros, ¿sí? Y la segunda opción que le dio a estos dos grandes devotos antes de caer de su morada era el de tomar tres nacimientos como demonios y ser asesinados por el señor mismo. Entonces, los devotos, como grandes devotos, estos porteros eligieron la segunda opción al ser la opción más rápida de regresar con su padre, con el señor Krishna, ¿sí? Entonces vemos que eligieron estas tres nacimientos como formas demoníacas para ser asesinados por el señor en sus pasatiempos, ¿sí? Para enseñanza de los grandes, de los devotos que estamos en este mundo material, ¿sí? Y regresar con él lo más rápido posible, ¿sí? Esa es una enseñanza muy, muy, muy fuerte. No sé qué opinan al respecto, Alejandro. Sí, mira, yo quería comentar, Agustín, también, a ver qué opinan los demás de que... Pues lo que nos está diciendo todos estos versos es que no hay que descuidarse, ¿no? O sea, que finalmente para llegar a Baicunta o el reino de Dios hay aduanas y que al final hay una aduana que tenemos que considerar, ¿no? Yo estaba pensando mucho en la entrada a Estados Unidos, ¿no? Que tú puedes haber pasado un montón de filtros y tener ya tu visa y tener mil cosas. Pero ha pasado que cuando estás en la aduana de Estados Unidos, si al aduanero le caes mal o anda de muy mal humor ese día o te ve mal por cualquier cosa, vas de regreso, ya no entraste a Estados Unidos. Y tú traes boleto de avión, tú traes hoteles para quedarte en Estados Unidos, le demuestras que traes dinero para gastar, que eso les importa mucho en Estados Unidos. Y hay gente que se ha quedado en el escritorio del aduanero porque le cayó mal, le habló mal. Así es, es muy peligroso. Cuando vas a Estados Unidos la parte más crítica es cuando estás frente al aduanero. Yo he ido muchas veces a Estados Unidos y lo sé, ¿no? Y no sabes cómo va a reaccionar. Entonces aquí nos están diciendo que para el regreso al reino de Dios, sobre todo a los planetas Baicuntas, pues tener esta última aduana y que no hay que descuidarse porque yo creo que muchísimos sabios y gente muy potente se ha quedado al margen, ¿no? El reino de Dios por esta última aduana, ¿no? Que los kumaras no pudieron. No pudieron pasar. No pudieron pasar. Y también de lo que tú te decías de regresarlo más rápidamente, claro que sí, pero también ellos se dieron cuenta o platicaron entre ellos de Grisna quería hacer un pasatiempo de luchitas, ¿no? De luchar. Eso sería un cuestionado. Pues vamos a complacerlo siendo demonios y que nos mate porque algo ha de querer el Señor con esto, ¿no? Eso lo vamos a ver. Muchas gracias, Ale. Bien, continuamos con el texto 33. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Sí, ¿alguien habló? Oí una voz, pero no. No se abrió. Si no, yo puedo continuar. Sí, adelante. Mientras que se acomodan por allá. Dice, pero aquellos dos porteros, los mejores entre los semidioses, desvaídos. ¿Desvaídos? Sí, 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 sí. Desvaídos su lustre y su belleza por la maldición de los brámanas. Llenos de pesar, cayeron de vaikunta a la morada del Señor Supremo. Simas Bhagavatam 16.12. Estos sirvientes míos se han propasado con ustedes sin conocer la mente de su amo. Por tanto, consideraré como un favor que me hacen si ordenan que, sin dejar de cosechar el fruto de su falta, puedan regresar a mi presencia pronto y que, sin que mucho tiempo medie, expide el de su exilio de mi morada. La bendición del Señor. Muchas gracias, Alaxia. Gracias. Desvaídos, sí. Yo también no conocía la palabra. Es falta de luz, ¿sí? Ausencia de Dios. Sí. Entonces, aquí nos demuestra cómo cayeron en lo más profundo estos devotos, estos porteros, ¿sí? Incluso de su belleza, de toda la opulencia que ellos tenían, ¿sí? Pero esto mediado o propiciado por órdenes del Señor. Esto hay un trasfondo, ¿sí? El Señor aquí quería realizar sus pasatiempos en el universo material y estos fueron los sirvientes, los devotos más puros que llevaron a cabo la misión del Señor, ¿sí? Aquí mencionaban en unos textos que vimos anteriormente en el texto 12 que dice que estos sirvientos míos, aquí Krishna les estaba hablando a los Kumaras, ¿sí? Para tratar de solventar un poquito esta maldición o jugando un poquito ahí con los cuatro sabios, ¿sí? Les pidió a ellos que él aceptaba la maldición que ellos les hacían a sus devotos, pero que pedía un favor, ¿sí? El que pudieran regresar a mi presencia pronto, ¿sí? Y que el exilio de la morada del Señor fuera el menos tiempo posible, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo el Señor mismo en la forma más humilde que podemos escuchar o ver nos ofrece estas misericordias, ¿sí? Él en su forma más humilde le pide a estos cuatro sabios, aún siendo él la personalidad suprema y Dios todopoderoso, interceder por nosotros, ¿sí? Esa es la enseñanza yo creo que nos está dando este pasaje. No hay un significado por Sheila Paragopada, pero sí me gustó mucho esta connotación que le fui dando. Bien. Como ya les mencionaba, estos devotos cayeron, ¿sí? En forma de reencarnaciones demoníacas para complacencia del Señor. ¿Quién me ayuda a leer este ese texto treinta y cuatro? Yo. Gracias. Entonces, mientras Yaga y Yaga caían de su de su morada del Señor, un gran tumulto de disgustos se levantó de entre los semidioses que estaban sentados en sus espléndidos aviones. Muchas gracias. Hare Krishna. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo los semidioses estaban muy consternados con la presencia material de estos dos grandes devotos reencarnados en forma de entidades demoníacas. ¿Sí? Ellos estaban tan consternados, tan sacados de ondas, ¿sí? Que fueron a hablarle a su padre, al Señor Brahma, ¿sí? Para que él les relatara o les 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 brindara les brindara ayuda, ¿sí? El Señor Brahma les está relatando todo esto que pasó con los grandes devotos Yagi y Villagi. Yo quería hacer un comentario, Agustín, para este verso. De que pues aquí vemos que los semidioses este, muchos, bueno, todos son devotos, la gran mayoría son devotos, pero no son devotos puros, ¿no? Porque pues ellos aquí están ponderando más su comodidad, su opulencia en el mundo material que los pasatiempos de Krishna, ¿no? Y esto nos deja una enseñanza a todo que es cuando uno se entrega a Dios, pues hay que hacer lo que Él quiera de nosotros aunque nos cause incomodidad a nosotros. Eso es algo, es una parte muy fuerte del camino espiritual. Hacer ciertas cosas que van a ser muy incómodas para mí, pero que Krishna quiere que yo haga. A ver qué opinan los demás y qué opinas. Sí, sí, sí. Sí, hasta este punto los semidioses no sabían de las de las tareas de Dios, ¿sí? Ellos simplemente sentían o tenían la presencia de una fuerza material que los consternaba, ¿sí? Pero no sabían el trasfondo de todo esto. Entonces, aquí es en donde el señor Brahma les empieza a relatar de dónde viene todo este, 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 estos nacimientos o estos mellizos, ¿sí? Que están condicionando que el universo se sumergiera en una oscuridad importante, ¿sí? Pero como bien dice, ¿sí? Nos demuestra cómo a pesar de las condiciones que tengamos en este, en este mundo material, ¿sí? Que a veces son muy adversas, no caigamos en eso, ¿sí? Debemos ofrecer siempre todo en, en servicio al señor, en servicio devocional, ¿sí? Y no estar sumergidos en, ay, ¿por qué me pasó esto? Renegando de Dios, ¿sí? Aunque ya vimos que la negación también es pensar en, en el señor, pero pues, qué mejor que, 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 que darle servicio, ¿sí? Eh, como vimos en, en los textos pasados, eh, hay, 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 hay rachas, ¿sí? La forma en la que nos relacionamos con el señor, ¿sí? Entonces, los rachas primarios son el servicio devocional directo que podemos ofrecer al señor y es el mejor en el que nosotros nos podemos encaminar, ¿sí? Pero, pues, sí, eh, solo para entender el contexto es eso, ¿sí? Los semillosos hasta este punto no entendían bien, eh, cuáles eran las funciones de estos devotos caídos, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. ¿Quién me ayuda con el texto treinta y cinco? Si no, yo lo, lo digo. Por favor. Sí, ¿vale? Vamos a continuar. Esos dos porteros principales, ay no, ay, a ver. ¿Ale Krishna? Es que se me sacó. No se preocupe, mata ahí. Si quieres, yo lo leo mientras te acomodas, Lupita. Ya. Sí. Brahma continuó. Esos dos porteros principales de la personalidad de Dios han entrado ahora en el vientre de Diti tras cubrirlos tras cubrirlos el poderoso semen de Kashiapa Muni. Kashiapa Muni. Hare Krishna. Gracias, Matai. Bien, les voy a leer entonces el significado de Shila Prabhupada. Aquí hay una prueba clara del modo en que una entidad viviente que en principio viene de Vaikunta queda enjaulada en los elementos materiales. La entidad viviente se refugia en el semen de un padre que lo inyecta en el vientre de una madre y con ayuda del lóbulo emulsionado de la madre la entidad viviente ha de crecer en un tipo de cuerpo en particular. En relación con esto hay que recordar que el estado de la mente de Kashiapa Muni no era correcto cuando concibió a los dos hijos Hiranyaksa y Hiranyakashipu cuando concibió a los dos hijos Hiranyaksa y Hiranyakashipu. Por esa causa el semen que liberó además de ser extremadamente poderoso estaba mezclado con la cualidad de la ira. Hay que concluir que mientras se concibe un hijo el estado de la mente debe estar muy sobrio y devocional. Con este fin en las escrituras védicas se recomienda el Garvadana Sankara. Si el estado de la mente del padre no es sobrio el semen liberado no será muy bueno. De esta manera la entidad viviente envuelta en la materia que el padre y la madre han producido será demoníaca como Hiranyaksa y Hiranyakashipu. Las condiciones del momento de concebir deben estudiarse cuidadosamente y se trata de una gran ciencia. Bien, aquí yo les quise representar con imágenes yo les mencionaba que estos dos porteros habían descendido o habían caído al mundo material para hacer frente a estos pasatiempos del señor como tres nacimientos en forma de entidades demoníacas. Sí, el primer nacimiento que tuvimos entonces de Yayi y Villay fueron en la forma de como vimos aquí de Hiranyakashipu e Hiranyaksa. Sí, esto para representar los pasatiempos del señor Baraja y el señor Nenishinjadeva. Sí, esto en la era de Satya Yuga. Más adelante como vemos en Treta Yuga las otras reencarnaciones que pudimos ver de estos grandes devotos fueron en la forma de Ravana el demonio de diez cabezas haciendo o interactuando con el pasatiempo del señor del señor Rama. Sí, y en la forma de Kumbakar de sí. Sí, de Kumbakarma. Sí, esto en la era de Treta Yuga y por último las últimas reencarnaciones que tuvimos de estos grandes devotos fueron en la era de Dua Parayuga. Sí, en la forma de Shishupala. Sí, y en la forma de Dabantraka. Dantabraka. Dantabraka, perdón, si dije mal. Kare Krishna. Bien, aquí vale la pena reflexionar un poquito sobre la última reencarnación de Shishupala, ¿sí? Porque creo que es la la alegría que sintió el señor de haber liberado en ese momento a su gran devoto eso también nos lo debe transmitir a nosotros y dejar un un bonito mensaje también, ¿sí? Estábamos o para conceptualizar la escena, ¿sí? En la coronación de Yudistir, ¿sí? Aquí vale mencionar ¿sí? Que Shishupala había nacido en un principio con tres ojos y cuatro brazos, ¿sí? Entonces, los padres que además eran familia directa del señor Krishna, la mamá de Shishupala era hermana de el padre de Krishna, ¿sí? Se sentía muy muy consternada por este hecho. Entonces, escuchó una voz a lo lejos que le dijo en el momento en que tú postres sobre las piernas a tu hijo, ¿sí? Sobre aquel hombre que también lo va a matar, ¿sí? En ese momento va a perder su tercer ojo y sus dos extremidades adicionales, ¿sí? A la vez que se sintió complacida de escuchar eso, también se sintió muy muy consternada porque dijo va a ser muerto por alguien por alguien así, ¿sí? O va a ser asesinado por esta misma persona, ¿sí? Entonces, transcurrido el tiempo, el señor Krishna y Balaram fueron a visitar a su tía, ¿sí? Y visitaron al niño y entonces, como es costumbre en la tradición hindú, esta madre puso en las piernas a su hijo, al señor, ¿sí? Puso en las piernas a Shishupal, en las piernas del señor, ¿sí? Y en ese mismo momento se le cayeron los dos brazos que tenía además y el tercer ojo y en ese momento sintió gran pena a la madre, ¿sí? Y Krishna, al ver esta pena de la madre de Shishupal, le dijo, ¿sabes qué? Yo no lo voy a matar, ¿sí? Aunque me profane o me infiera cien insultos, yo no voy a lastimar a tu hijo, ¿sí? Entonces, transcurrido el tiempo en esta coronación de Yudhisthira, ¿sí? Cuando se encontraron de frente Shishupal y Krishna, por un rencor que Shishupal le tenía a Krishna desde hace muchísimo tiempo por haberle robado una de sus prometidas, la señora Rugmini, ¿sí? Él le tenía mucho coraje a Krishna, entonces empezó a insultarlo en plena ceremonia y hubo un momento en el que transcurrida los cien insultos, como le había dicho a la madre de Shishupal, le había perdonado cada insulto, los cien insultos, pero con el ciento uno insultos que profanó Shishupal ante Krishna, este, pues simplemente lo decapitó con su Sudarsana Chakra, ¿sí? En ese mismo momento se menciona que una luz resplandeciente de la entidad inerte de Shishupal salió de este cuerpo inerte y se depositó a los pies del otro del señor, fundiéndose con la entidad del señor Krishna, ¿sí? Entonces hubo una sonrisa o una alegría del señor en ese momento que ninguno de los presentes entendía, solamente, pues, el señor Krishna y esto, pues, nos habla de cómo con la última encarnación en entidad demoníaca de este, de este gran devoto, el señor se complació de que regresara hacia su morada, ¿sí? Bien, el texto 36 menciona, la valentía de estos dos Asuras, demonios, mellizos, es lo que ha perturbado, pues ha minimizado su poder, sin embargo, no está el remedio a mi alcance, pues el propio señor es quien desea hacer todo esto, ¿sí? Les voy a leer lo que dice Sheila Prabhupada respecto a esto, aunque Hiranyakashipu e Hiranyakasha, antes Villaya y Yay pasaron a ser Asuras, los semidioses de este mundo material no les podían controlar y por ello Brahma dijo que ni él ni todos los semidioses podían contrarrestar el trastorno que creaban, entraron en el mundo material por orden de la suprema personalidad de Dios y sólo él podría contrarrestar estos trastornos. En otras palabras, aunque Yay y Villay adoptaron cuerpos de Asuras, siguieron siendo más poderosos que nadie, probando así que la suprema personalidad de Dios deseaba luchar, porque el espíritu combativo también está en él. Él es el origen en todo, pero cuando desea luchar, debe luchar contra un devoto. Esa es la causa de que únicamente por su deseo Yay y Villay fuesen maldecidos por los Kumaras. El Señor ordenó a los porteros que descendiesen al mundo material para ser sus enemigos de manera que pudiese luchar con ellos y sus deseos de combatir se satisficiesen con el servicio de sus devotos personales. Brahma mostró a los semidioses que la situación creada por la oscuridad por la cual se sentían perturbados era el deseo del Señor Supremo. Quería hacer ver que, a pesar de que aquellos dos asistentes venían con forma de demonios, eran muy poderosos, más grandes que los semidioses, quienes no les podían controlar. Nadie puede superar los actos del Señor Supremo. También recibieron los semidioses el consejo de que no intentasen contrarrestar la situación porque era el Señor quien daba la orden. Del mismo modo, a quien quiera que el Señor ordene llevar a cabo alguna actividad en este mundo material, especialmente predicar sus glorias, nadie se lo puede impedir. La voluntad del Señor se lleva a cabo en toda circunstancia. Hare Krishna. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene algún comentario? Con respecto a los pasatiempos que acabamos de ver y adelantándome muchísimo a lo que veremos más adelante. Bueno, vamos a continuar entonces con el último verso. ¿Quién me ayuda? Es el más bonito. ¿Quién se interesa? Listo. Hare Krishna. Hare Krishna. Texto 37. Queridos hijos míos, el Señor es el controlador de las tres modalidades de la naturaleza y el responsable de la creación, preservación y disolución del universo. Ni siquiera los maestros del yoga pueden entender fácilmente su maravilloso poder creativo. Será únicamente esta personalidad de Dios, la personalidad más antigua, quien venga a rescatarnos. ¿Qué servicio vamos a ofrecerle deliberando acerca del tema? Gracias. Hare Krishna. Si quieres continuar. Ah, sí. Significado. Cuando hay algo que la suprema personalidad de Dios dispone, no hay que alterarse por ello. Incluso si, de acuerdo con los propios cálculos, parece una contrariedad. Por ejemplo, vemos a veces que matan a un predicador poderoso o a veces que se le pone en dificultades, como fue el caso de Haridaz Takur. Era un gran devoto que vino a este mundo material para ejecutar la voluntad del Señor, predicando las glorias del Señor. Pero Haridaz sufrió castigo a manos del Kashi, siendo golpeado en 22 plazas de mercado. Analogamente, Jesucristo fue crucificado y Pralat Maharaj sometido a muchas tribulaciones. Los pándavas, amigos directos de Krishna, perdieron su reino, se insultó a su esposa y tuvieron que sobrellevar gran cantidad de enormes tribulaciones. Al ver todas estas contrariedades afectando a los devotos, no hay que perturbarse. Simplemente hay que entender que en esas cuestiones debe haber algún plan de la suprema personalidad de Dios. La conclusión del Bhagavatam es que el devoto nunca se perturba con esas contrariedades. Acepta como misericordia del Señor incluso las condiciones adversas. Aquel que continúa sirviendo al Señor incluso en condiciones adversas tiene asegurado el regreso a Dios, a los planetas vaikuntas. Brahma aseguró a los semidioses que hablar acerca de cómo se estaba produciendo aquella molesta situación de oscuridad era inútil porque la realidad del asunto era que el Señor Supremo lo había ordenado así. Brahma sabía esto porque era un gran devoto. A él le era posible entender el plan del Señor. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Si quieres yo te ayudo con eso. Gracias. Ahora no veo la vista Listo. Gracias. Jare Krishna. Bien, no sé si quieran comentar sobre los versos que hemos visto. Yo quería hacer un comentario Agustín. Este último verso resume muy bien lo que yo quería comentar de que pues no es tan fácil hacerse devoto de la Suprema Personalidad de Dios porque como yo un día comenté con la Lakshan un poco en broma de que Krishna luego suele llevarse pesado pero es que la verdad es que si haces un análisis de todo lo que han tenido que aguantar los grandes devotos son cosas muy fuertes muy fuertes. Entonces todos nosotros tenemos que estar preparados si es que queremos seguir por este camino porque a nuestro nivel pues también nos llegan dificultades interesantes. O sea, dicen que nunca te fue una prueba que no puedas pasar ciertamente pero sí no hay que pasar esto por alto vamos. O sea, decir no, ya como estoy entregándome queriéndome entregar a Krishna y así ya mi vida va a ser sobre algodones muy probablemente tu vida va a empezar a tener dificultades y pruebas que uno tiene que aguantar con ecuanimidad yo se los digo por experiencia propia y es algo fuerte que hay que estar preparados yo creo que lo mejor es estar preparados no estarse haciendo a la idea sino estar preparados porque claro, no nos van a poner pruebas a nivel de Jari Dastacur que nos van a azotar en 22 mercados y Jari perdón a los que lo azotaron en los 22 mercados eso es asombro y el señor Jesucristo perdonó a los que lo estaban crucificando y haciendo tantas cosas tan terribles son pruebas durisísimas pero si a nuestro nivel nos van a llegar nuestras pruebitas o pruegotas entonces hay que estar bien preparados para eso gracias si eso eso que dice Arideva es bien interesante porque en realidad somos tan endebles o sea fácilmente nuestra fe es endeble en muchas ocasiones ¿no? con cualquier problema que nos es difícil superar queremos desistir ¿no? tirar la toalla entonces aquí el tema es en los tiempos en los que las digamos que la vida está corriendo fácilmente ¿cómo nos vamos a preparar para los momentos difíciles? ¿no? porque tenemos que tener claro que siempre va a haber momentos de mucha digamos que bienaventuranza y todo mucha satisfacción pero también eso conlleva a llevar a tener momentos duros ¿no? entonces si nosotros en los tiempos de fáciles no consideramos prepararnos para los tiempos difíciles entonces cuando lleguen esos tiempos porque sin duda van a llegar no vamos a tener las herramientas suficientes entonces trabajar constantemente para fortalecer nuestra fe tener la claridad de que los momentos difíciles van a llegar y que Dios va a estar ahí con nosotros que no se nos olvide ¿no? que siempre estemos haciendo todo lo necesario para recordarlo porque en esos momentos de obscuridad no vemos claro la presencia de Krishna entonces tenemos que estar conscientes de eso y prepararnos con anticipación porque en la medida en la que enfrentemos nuestras batallas con la conciencia de que Krishna está ahí con nosotros para superar cualquier cosa entonces esas batallas van a ser más fáciles pero si no recordamos y se nos olvida entonces creo que en estos momentos si estamos pasando un momento fácil hay que orarle mucho a Krishna para que en esos momentos difíciles no nos olvidemos de él ¿no? y que siempre haya devotos que nos recuerden que siempre esté el Mahamanta presente en nuestra vida no sé porque si no es como muy sencillo ¿no? de repente llega una tormenta o una pequeña lluviecita y ya dices ay no no estoy sola este este proceso no sirve no me no no quiero a Krishna no quiero a nadie no quiero a sus devotos ¿no? podemos caer fácilmente en eso si yo creo que nos pasa mucho lo que le pasó a los semidioses si estaban muy consternados pero no no sabían el trasfondo si de las acciones del señor entonces tener en cuenta eso que que aún en las adversidades que tengamos pues siempre va a haber un trasfondo si siempre va a haber algo más por lo cual estamos padeciendo en ese momento si ya sea nuestro nuestro karma por vidas pasadas ya sea por la misma predisposición que tenemos o los deseos mismos del señor si para enseñarnos algo entonces yo creo que no queda más que cantar el santo nombre entonces y estar este absortos en 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 dios si lulu harí muchas gracias agustín por la clase muy interesante coincido plenamente en que esta habilidad de ser resilientes que es parte de las habilidades que se desarrollan dentro del contexto de la inteligencia emocional esta capacidad de ser resilientes en la vida de enfrentar las adversidades y no solamente enfrentarlas sino encontrarles sentido y encontrarles potencial si solamente es posible desarrollarla cuando cuando hay esa fe como dice Alaksha cuando hay esa confianza y lo que tú dices de que tienen un sentido en término trascendente en nuestra vida y que además tenemos como un pilar tenemos un acompañamiento que está ahí y que solamente nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde que es asumir la adversidad aprender de la adversidad y trascender la adversidad entonces es muy interesante porque esto de manera práctica nos remite a esa competencia la resiliencia y que tiene que ver con la inteligencia emocional con el poder desarrollar también control o una autorregulación de nuestras emociones de miedo de incertidumbre entonces digo es todo un tema muchas gracias por la clase a ti lulú como siempre tus comentarios gracias rasi tiene la mano levantada rafika muchas muchas gracias agustín y gracias a todos por sus comentarios si de hecho esto me me lleva a recordar no que a mantener en la mente que pues que krishna nos quiere con él no es lo que lo que más anhela que podamos estar estar de nuevo con él entonces esas tribulaciones en nuestro camino esos problemas pues igual están ahí para para ultimadamente acercarnos a él no y ver tratar de de preguntarnos no bueno a mí eso me ha me ha ayudado no qué me quiere decir krishna con esto que está pasando qué puedo aprender de esta circunstancia no tratar de buscar buscarlo a él en esas dificultades o en esos obstáculos dónde está krishna en esta situación que me quiere decir o qué necesito aprender para avanzar para estar más cerca de él entonces con esa con esa visión es como más fácil ver las cosas pues más claras y no darle una connotación tan 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 mala sino más bien pues es krishna y krishna está en todo y pues por algo está eso ahí gracias a mí me gustaría compartir algo buenos días kare krishna de repente escuchar esto me puede hablo en primera persona generar temor inseguridad y decir ay entonces siguen cosas más complicadas en otras clases hemos escuchado de pragua alejandro que este que aprovechamos cuando tenemos como toda esa fortaleza estar cantando el santo nombre porque cuando se presenten esas tribulaciones pues se va como reforzando y fortaleciendo para vivir eso pero también yo como lo reflejo un poco de como como papás nosotros somos más estrictos más duros con nuestros hijos o nuestras hijas como para orientarlos y decirles por ahí no va es esto porque los amamos tanto y pues queremos como que siempre estén en la felicidad en la línea del amor en toda esa circunstancia que nosotros quisiéramos tener y entonces los reprendemos y les o los optamos por propuestas más difíciles y yo creo un poco así como que Krishna nos ama tanto que también nos da como esa orientación y pues como también se ha dicho mucho el amor de Dios no es barato entonces tenemos pues que sanar y limpiar todo lo que traemos que hicimos en este instante o en nuestros instantes y pues yo creo que por ahí que seguir asociándonos con devotos como ustedes y doy gracias por este instante y seguir cantando el santo nombre de Dios pues muchas gracias Agustín los elementos que nos compartiste fueron muy enriquecedores y todo lo que han comentado las compañeras y los compañeros de este grupo pues nos han reforzado y nos hacen como seguir en el día en esa reflexión como para ir interiorizando ir saneando o por lo menos ir un poquito teniendo conciencia de esto muchas gracias jare krishna el mejor día para todos bendiciones jare krishna bendiciones bien alguien más ya son las nueve un minuto no sé por qué no sé por qué no puedo abrir nada ya hola gracias Agustín más nada nos resta entonces si no hay más comentarios de tu parte o de parte del grupo agradecerte por la presentación muy inspiradora interesante yo creo que siempre nos quedan juntos a reflexionar y sobre todo es saber o meditar en de qué manera vamos a tratar de ver a krishna en todas partes como decía raci me gustó mucho que que dijo esta pregunta ¿no? ¿dónde está krishna? o sea si vamos estamos en alguna situación complicada no olvidar esta pregunta ¿dónde estás? ¿qué es lo que me quieres decir? ¿para qué me estás poniendo esta esta situación? ¿no? y encontrar en ello un sentido como bien lo dice Lulu también y bueno pues gracias Agustín y sabes y saben que que también a veces a veces a lo mejor nos cuesta trabajo decir ¿dónde estás? pero decir ok frente a esto yo me siento pequeña siento que a lo mejor no tengo los recursos o las habilidades para salir adelante pero no me preocupo porque tengo a krishna y él sí puede con todo ¿no? entonces ese ese también puede ser algo muy lindo de de trabajar en nosotros o sea saber reconocer que a lo mejor hay cosas tan complejas que somos limitados para resolverlas pero que si nos entregamos y nos refugiamos en sus pies del loto y en su amor vamos a poder todo se va a acomodar ¿no? entonces gracias gracias de hecho las dificultades más grandes con las que atravesamos generalmente son las de nuestra mente ¿no? o sea hay dificultades por la naturaleza material por otras entidades vivientes pero lo más lo más curioso es que las dificultades más difíciles son las que sí nos corresponde resolver que son las de nuestra mente entonces para esto está siempre la ayuda de Krishna ¿no? porque si tienes dificultades vamos a decir materiales no sé que se vino un huracán y se llevó la casa pero si tu mente está conectada con Krishna lo vas a poder superar fácilmente ¿no? pero si se te cayó una uña y te duele y no estás conectado con Krishna pues te vas a morir porque se te cayó una uña entonces hay que hay que visualizar eso ¿no? entonces sí y muchas gracias Solange gracias bueno Agustín ¿quieres añadir algo más? no agradecerles de nuevo por la confianza y pues el espacio gracias gracias a todos gracias por escuchar por estar y nos vemos mañana me parece que Estribas tiene algo preparado si es cierto ¿verdad? o no viene el calendario Estribas ¿andas por ahí? uy bueno si no al ratito les avisamos muchas gracias un abrazo gracias buenos días hasta mañana hasta mañana bye gracias